Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodolfo Bello. Al igual que tú, ya tengo 45 días en confinamiento. Vivo aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente, estamos bien y tenemos amigos en todo el mundo. Y hemos aprendido a vivir en casa. Cuando la marea está muy fuerte, cuando la marea está muy alta, los buenos pescadores se guarecen en el puerto y tejen sus redes. Quiero que reflexionemos tú y yo el día de hoy, que este es el momento para tejer nuestras redes. Para hacer algo, ahora que termine esta emergencia sanitaria. Porque vendrá una emergencia económica mucho, muy fuerte. Los buenos pescadores saben tejer sus redes. Te invito a que hagamos un esfuerzo tú y yo y tejamos nuestras redes. En Europa están saliendo del confinamiento. Empiezan a reactivar su economía. Y sabes, necesitan muchas cosas de nosotros. Pero sobre todo lo que más necesitan en Europa es el entusiasmo y la energía de gente como nosotros, como tú y como yo, que ante la tragedia sacamos nuestra fuerza. En México hemos demostrado que ante tragedias muy fuertes, surge la fuerza de los mexicanos. Hemos tenido situaciones muy difíciles y hemos salido adelante. La fuerza de México se conoce en todo el mundo. ¿Sabías tú que en Europa en este momento hace falta frutas, legumbres, verduras, cítricos, chocolate, café, pasatiempos, juegos, juguetes, rompecabezas? Todo eso escasea. Y seguramente tú eres un productor de alguno de estos productos. Seguramente tú eres un gran productor porque haces las cosas en México muy bien hechas. Seguramente tú local o nacionalmente abasteces. ¿Te has puesto a pensar que podrías exportar a Europa? Piensa muy bien lo siguiente. Ahora que regresemos a la normalidad, no será la normalidad. Tendremos otro país, tendremos otro mundo. Yo lo que te estoy invitando a que no regreses a la normalidad, a que pienses como exportador. Hay un grupo de mexicanos y de expertos extranjeros en Europa que están pensando en ti. Se han contactado conmigo y me han pedido que hagamos este video, que hagamos este movimiento con urgencia para que productores mexicanos piensen en Europa. Víctor Frank dice, cuando la situación es agradable, disfrútala. Cuando la situación es muy mala, transfórmala. Pero la situación no la puedes cambiar, entonces transfórmate tú. Te quiero invitar a que te transformes, a que dejes de ser un productor local o nacional y te conviertas en un productor exportador. No, piensa que tus productos se pueden exportar a Europa. ¿Cómo hacerle? Eso va a ser cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Pensemos en que podemos transformar la situación, en que nos podemos transformar tú y yo y convertir en exportadores. Vislumbra el horizonte con oportunidades, con esperanza, porque una crisis significa oportunidad y esperanza. Ve el futuro con oportunidades y tomemos eso que tú produces, las frutas, las legumbres, las hortalizas, las verduras, el café, el chocolate, las artesanías y enviémoslas a todo el mundo, con entusiasmo y con alegría. Si eres una empresa, haznos un video, 60 segundos, dinos quién eres y qué haces, mándalo a Exporta MX. Si tú eres parte de la sociedad civil y quieres ayudar a productores, ponte de acuerdo con nosotros. Si tú eres parte del gobierno local, estatal o nacional, nosotros estamos organizando webinar y estamos organizando capacitación. El momento es ahora, dejamos esas redes. Te invito a que entres al portal Exporta MX. ¿En dónde? En nuestro Facebook. Y aquí viene un teléfono, 5523-3537-00. Mándame un mensaje de WhatsApp o entra a nuestro portal Exporta MX. Si eres empresa, un video de 60 segundos. Si estás en la sociedad civil, mándanos tus ideas. Y si estás en el gobierno local, nacional, estatal, municipal, hagamos esos webinars. Yo soy Rodolfo Bello y mi trabajo es conectar empresarios mexicanos con expertos mexicanos y extranjeros en el viejo continente, en Europa. Estamos en este momento listos para tejer redes y ayudarnos mutuamente. Y ayudarnos mutuamente.